¡Portugal en Porto! Los locales se presentan hoy como favoritos en este encuentro amistoso. Acompañan el palco de transmisión mi compañero Ricardo Peralta. Así es, Enrique. El equipo local luce más fuerte en el papel, pero bueno, los visitantes tienen lo suyo también. ¡Hermosa asistencia! ¡Joao Moutinho! Toca bonito, bonito, bonito. ¡Balón cruzado que llega fácil a la arquera! ¡Gobiene el portero en el despeje! ¡Diego Forlán! Sigue un saque de manos. ¡Carvalho! Se sale por la banda y este será un saque de manos. ¡Diego Pérez! ¡Buen fútbol del defensivo! ¡Ahí se enredan un poco! ¡Nani! ¡Hugo Almeida! ¡Tiago! ¡Se niegan a prestar el balón! Raúl Meireles. Bozingua. ¡Nani! ¡Joao Moutinho! El defensivo imponiendo condiciones claras. ¡Joao Moutinho! ¡Entra al área! ¡Bloquea ese tiro! ¡Es tiempo de dar la patada de inicio! ¿Ok? La puso muy bien. El defensa se anticipa perfectamente. Ya tiene posesión del balón. Ahora lo despejará. Suárez. ¡Qué buen trabajo defensivo! ¡Qué bien llegó a la jugada! ¡Ese es buen fútbol! ¡Nani! La pone dentro. ¡El balón está dentro del orco! Siempre es bueno iniciar ganando. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte, Enrique. La jugó como jefe. Y la definió como señor. Me quito el sombrero. Eso viene en llegar a la pelota ahí. Es enorme la distancia para el tiro. Sin duda le dará gusto al portero poder tocar la pelota, Enrique. Y ahí la pelota está dentro de la red. ¡Oh! Solamente los grandes jugadores puedan hacer esto, Enrique. Definitivamente fue su error. Joao Moutinho. ¡Tulla mía, te! Buen movimiento sin balón para desmarcarse. Hemos vivido emociones, mi Richard. Y el marcador está uno a uno. Pues no me sorprende que vayamos al descanso con este marcador. Se han concentrado en jugar en la mitad del campo. Y desde ahí todos sabemos que no se anota. Versallesco. No está nada mal esta serie de movimientos. ¡Vencio! Y será un saque de manos. Diego Lugano. Excelente movimiento sin pelota. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Se desprende bien del balón. Buena intercepción. Muy, pero muy bien. Hugo Almeida. Joao Moutinho. Cristiano Ronaldo recibe. Despeje con buena técnica. Se barrió y sacó la pelota. ¡Venga, va, chicos! ¡Va, va! ¡Ah! Ese balón es de la defensiva. Bozingua. Esa fue una mala entrada. El jugador no tenía el balón y el árbitro, por alguna razón, deja las tarjetas en el bolsillo. Joao Moutinho. Nani. Este remate lleva a TNT. Saque de esquina con perspectivas. Y otra vez, estiro de esquina. Tiene una oportunidad. ¡Uf! ¡Uf! Y recontraú. ¡Qué golazo, aso, aso, aso! ¡Qué buen movimiento y qué buena definición! Estaba muy cerca de la portería. Lo están cuidando como oro de 24 filates. Cerca de ganar un partido de oro de trascendencia. ¡Posibilidades! Le faltó medir la pelota. Llegó a ella, pero el contacto fue muy abajo. De ahí, la dirección del disparo. Hugo Almeida. Cristiano Ronaldo. Buena pelota. Raúl Meireles. Suárez. ¡Venga, cada uno al lado! ¡Suárez! Están avergonzando a los defensores. Los ojos sobre el árbitro. Empieza la presión. Las Gilbatina. Quieren que pite el final. La mandaron al terreno enemigo. ¡Buenos movimientos! El defensivo mostró buena habilidad y despeja el peligro. Joao Moutiñe. Hugo Almeida. ¡A que rechace! El arquero inicia el ataque. Suárez. Sí, estaba adelantado. Bien marcado en fuera de lugar. El jugador estaba un pelito adelantado. ¡Buen despeje fuera del área! Diego Forlán. Un partido reñido en el serio. Hubo un ganador. Pero la verdad, cualquiera pudo haberlo hecho. ¡Qué partidazo! Duro partido, Enrique, sin duda. Siempre se planteó como un partido difícil. Pues parecían muy parejos los equipos antes del inicio del partido. ¡Qué lástima que no pudieron sacarlo adelante! ¡Un placer saludarles a Ricardo Peláez, Linares y su servidor! ¡A llevarles!